La casa, ori la luz a mi valor, ya da tu que en la casa Una murra diga mi valor, que diga que la casa Ori la luz a mi valor, ya da tu que en la casa Ya da tu que en la casa, ya da tu que en la casa Ya da tu que en la casa, ya da tu que en la casa ¿Quién estás? 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 ¿Quién estás?